Le mando un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por su apoyo. Abajo podrás encontrar el botoncito de unirte si deseas apoyarme. Impacto. Euphoria se encuentra en el ranking número 58 de las novelas visuales más populares de todos los tiempos y es una de las pocas novelas visuales que son ampliamente conocidas fuera de Japón, incluso antes de que ésta contara con una traducción. Muchas de las reseñas describen la novela como profunda, alabando a los personajes, las preguntas filosóficas planteadas y la experiencia en general, también la calidad de la producción como lo son la actuación de voz, la partitura musical y el arte. Es seguro decir que las reseñas en general destacan que ésta dejará una marca profunda en ti, ya sea positiva o negativamente. La premisa de la misma se le compara con Gantz y Soul. Nemu es mitad extranjera. No lo mencioné en los videos de Euphoria, pero en algún momento, Case queda una breve descripción de Nemu y dice que ella es mitad extranjera y mitad japonesa, lo que le da una apariencia que sobresale de entre las demás chicas y volviéndola la más popular y bella de la clase. Final falso Es quizás el comentario que más me dejaron en el último video, si eliges a diferentes chicas en cada prueba, para empezar, no habrá juego bonus, pues la voz les dice que no cumplieron con los requisitos y que no podrán entrar a la sala VIP. Es así que todos van y duermen en una habitación normal. Cuando terminas las 5 pruebas, las puertas se abren. Esta vez no hay pruebas en donde se deben de salvar a todas las chicas. Ellas simplemente escapan por el túnel de siempre y salen los créditos, dándonos así un falso final feliz, pues jamás se revela que todo fue una simulación. El núcleo Esto es algo que hasta a mí me confundió. Mencioné erróneamente que Rinne era la chica que estaba rodeada de científicos en lo más profundo de la organización. En realidad la chica que vemos aquí no es Rinne, al menos Keisuke solo dice que se parece. Esta es la verdadera bella durmiente o núcleo a la que están conectadas Rinne y Nemu. Así que no hay dos Rines. ¿Qué le pasó a Rinne? En el final bueno, cuando Keisuke escapa con ayuda de Rinne, esta le dice que se vaya sin ella, pues en realidad ni siquiera puede moverse. Ella simplemente acepta su destino y lo deja ir. Ambos se agradecen e intercambian unas palabras conmovedoras. Cuando pasa el tiempo, Keisuke menciona que la organización sigue operando, así que hemos de suponer que Rinne sigue ahí, viviendo en simulaciones horribles, para que ésta pueda convertirse en la próxima bella durmiente. Nemu es Beatriz. Cuando hice el iceberg de las novelas visuales, hubo varios comentarios que decían que faltó mencionar la saga de Umineko no Nakukoroni. Y de hecho sí la iba a meter, porque sé lo importante que es dentro de este género de videojuegos. A final de cuentas no lo hice, porque no quería hablar de algo que desconozco por completo. Bueno, el punto es que en esta novela visual, tengo entendido que una de las villanas lleva por nombre Beatriz, y esta es su apariencia. ¿Es idéntica a Nemu? ¿Coincidencia? No lo sé, pero sí que son similares y ambas son villanas. Bueno, Nemu solo lo es dentro de la simulación. Ironía. En una ruta, Keiske se aprovecha de la misteriosa mujer de negro, que ya sabemos que es Aoi. Ella lleva puesta una máscara de gas, a pesar de que no hay gas en ningún lado, salvo en la ruta de la misma Aoi, que es donde tira un gas en el gimnasio para dormirlos a todos. El punto es que en las otras rutas, la máscara que lleva puesta solo sirve para cubrir su identidad, o eso creíamos, pues en la ruta brutal, que es que mete un gas nocivo dentro de la máscara de Aoi. Es irónico que la máscara sea usada para hacerle daño con un gas. Novela ligera. Aparte del videojuego y del anime, existe otra adaptación. Un manga que lleva por nombre, euforia, otro cuarto. Lamentablemente no pude encontrarla en línea, solo una breve descripción que dice que esta usa los personajes de la novela, pero que la trama es totalmente distinta. Nemu cuando cierras el juego. En algunas ocasiones, cuando cierras el juego, puedes escuchar la voz de Nemu decir algo. Lamentablemente no sé qué es lo que dice, porque esta habla en japonés. Estuve buscando, pero no pude encontrar la traducción. Palabras Censuradas En la ruta brutal, Nemu le dice a Keisuke que le haga algo a Kanae. Ese algo, está censurado por el propio juego, o sea, canónicamente. No es que sea una censura puesta para distribuir el juego. Es algo que forma parte de la historia. Quién sabe qué le habrá dicho, pero he de suponer que dice, sé que quieres matar a Kanae. Pues es lo que tiene más sentido y queda mejor con lo que sucede después. Motivaciones de Kanae Kanae es quizás el personaje más complejo de la novela. A primeras, podemos pensar que es la villana, pero en realidad, deja claras sus intenciones una vez que Keisuke despierta de la simulación. Esta le dice que hizo todo esto, simplemente porque le gusta hacerlo sufrir. Sin embargo, ella cumple con el trato que hizo con Nemu, y conecta a Keisuke a los sueños de Nemu. Esta acción podríamos verla como positiva, pero no es como que le tenga cariño a Keisuke. Más bien lo hace porque a ella le da igual las reglas de la organización, pues vemos que más tarde traiciona a la misma, para entregarle a Nemu a otra organización. Pero en el transcurso, la mató. Kanae le deja a Keisuke algunas pistas de su paradero, no precisamente porque le tenga afecto, más bien es como una forma de decirle, si tanto amas a tu Nemu, ven a buscarla, pero no la tendrás fácil, yo cumpliré con mis metas, queda en ti si deseas salvarla. El destino de Andou Andou Miyako es la jefa de clases que recién comienza la simulación, ella siempre muere. Jamás se explica qué sucede con la Andou real, y en la ruta verdadera cuando Keisuke escapa de las instalaciones, este menciona los nombres de las demás chicas, excepto el de ella. Incluso la actriz de voz misma, menciona que no sabe qué ocurre con su personaje, y que le hubiera gustado que apareciera más en la novela. Mi teoría es que la Andou real, probablemente murió en el juego de la muerte, ese que sucedió justo antes de que los conectaran a la simulación, y es que en la simulación, no necesariamente todas las personas que vemos, están o fueron conectadas a la simulación. En realidad, muchos de estos estudiantes, fueron creados por computadora, a base de los recuerdos de quienes sí están conectados. Comentarios del staff En los comentarios del diseñador gráfico Takurou, este nos muestra un título que lleva un tipo de letra muy similar al que aparece al comienzo de cada episodio del anime Evangelion, probablemente sea una Eva referencia. Este nos cuenta una historia muy chistosa, de cuando este comenzó a trabajar en el proyecto. La historia nos muestra como este estaba preocupado de que hubiera mucha caca en el juego, y el director le dice que no se preocupe, que en realidad no es tanta. Más tarde, él mismo le dice que le estaba mintiendo, y que sí hay mucho de este contenido. También este diseñador menciona que durante el desarrollo de la novela, se vieron interrumpidos momentáneamente por un terremoto en Japón. La diseñadora gráfica Shizuru menciona que fue cansado trabajar en Euphoria porque no estaba acostumbrada a trabajar con cosas tan extremas. Otro diseñador gráfico dice que los trabajadores más jóvenes hacían expresiones de ajegao mientras trabajaban en la novela, pero que aún así dieron su mejor esfuerzo. Esto interprétalo como quieras porque no me quedó muy claro. ¿Lo disfrutaban o les daba asco? Moretones La actriz de Rika Makiba menciona que las grabaciones de voz para videojuegos normalmente se hacen sentados. En el caso de Euphoria, esto resultó ser muy difícil, pues debido a las escenas tan fuertes, los actores entraban tanto en el papel que se ponían muy tensos, lo que provocó en ella que al grabar sus líneas, apretara sus muslos con las manos, dejándole moretones. También menciona que para darle realismo a los sonidos, ella bebió bastante agua para una escena en particular, que no dice cuál es porque le da vergüenza. Podríamos pensar que se refiere a cuando Makiba está en cuatro dentro del tanque de agua, aunque algunos otros teorizan que se podría tratar de la escena donde Makiba devuelve el estómago. Bueno, de hecho hay dos veces que devuelve el estómago, una durante una prueba y la otra después de comer la comida con Glaciado de Kune. Finales secretos Espero que este punto no te decepcione porque es un poco tonto. En la sección de bonus de comentarios del staff, el programador Honoi hace un pequeño juego como si estuviéramos jugando Euphoria. En este apartado vemos una cara dibujada del programador que dice, no te atrevas a pensar que soy un programador. Hay una lata aquí que dice Aeromax, lo cual significa máxima erótica en inglés, ¿verdad? Después de esto se nos presentan dos opciones que dicen, tienes razón, o tienes razón, acompañado de un suspiro. Eligiendo esta última el minijuego se acaba. En la otra opción el personaje dice, oh hombre, Rinne es tan linda con su cabello largo y uniforme escolar, me vine. Luego salen dos opciones que dicen, cierto, o sí, sí. Esta última termina el minijuego, y en la otra opción Honoi dice, totalmente, esto es todo lo que tengo en la vida, por favor ríete. Versión animada. Recuerdo haber visto el H antes de haber jugado Euphoria, y en ese momento no entendí nada. Ahora después de haber jugado la novela visual, me volví a ver el H, y solo tengo una cosa que decir, es cine. Bueno, en realidad podríamos decir que el H es un resumen de la novela, con uno que otro cambio. Lo primero que tengo que decir, es que hay varias traducciones del anime, que son bastante malas, y no se entienden muy bien. Fue hasta la cuarta página H que visité, que pude encontrar una buena traducción. Para alguien que desconoce la novela visual, seguramente esto pasa desapercibido. Pero si ya de por sí es difícil entender la trama de Euphoria, imagínate hacerlo con una mala traducción. No sé japonés, pero pude notarlo porque algo tan importante como las reglas del juego, estaban muy mal traducidas. ¿Qué es eso de la puerta X y la puerta Y? No tiene sentido. Ahí la voz decía que las cerraduras eran los participantes con cromosomas XX, y las llaves eran las personas con cromosomas XY. Bueno, ya hablando del H, es prácticamente un resumen de todas las rutas de Euphoria. Estamos hablando de una novela visual de más de 20 horas de juego, con una historia muy compleja, reducida a tan solo 6 episodios. Ni siquiera yo la resumí tanto. Probablemente lo hicieron así por falta de presupuesto, o por falta de tiempo. Lo que sí puedo decir, es que en definitiva, los encargados de crear esta adaptación, conocían la novela de pies a cabeza, y fueron lo más respetuosos posibles, pues todas las escenas son tal cual como ocurren en la novela, incluso los diálogos son idénticos. Se nota que esta animación fue hecha para los que ya conocían la novela visual, porque metieron la mayor cantidad de escenas posibles, aunque fuera en forma de recuerdos. También hay escenas nuevas que en la novela solamente se describen, como la ducha que hay en cada habitación. Aquí en el H sí podemos verla. Ahora, las cosas diferentes en la trama, ocurren al final de los episodios 2 y 3, donde vemos a Nemu con una bata de laboratorio, y esta reinicia la simulación. Esto es canónico, aunque debería de ser Kanae en vez de Nemu. En el capítulo 4, vemos la ruta de Aoi Sensei y Makiba. Todo ocurre tal cual como en la novela, salvo que aquí escapan por el túnel del suelo, en vez de por las 5 puertas que se abren. Al momento de escapar, Aoi Sensei revela que es una detective, y que Nemu está detrás de todo. En la novela, es Kanae la que está detrás de la simulación, en vez de Nemu. Ya llegados al capítulo 5, el anime se encarga de mostrarnos el arco fuera de las instalaciones, es decir, ese donde Nemu debería de estar controlando la escuela. Esto es imposible de resumir en tan solo dos episodios, por lo que los directores del H seguramente por eso cambiaron radicalmente la historia, provocando una gran confusión en los espectadores primerizos. Bien, el capítulo 5 prácticamente adapta al final verdadero de la novela visual, ese que vimos en la parte 3 de mis videos, donde se revela que Kanae en realidad es la villana, solo que en la versión animada, se omite totalmente el arco donde Keisuke despierta de la simulación, y es conectado a Nemu y ve sus recuerdos. Este cambio a Sumo fue por falta de tiempo. Para mostrar que Nemu siempre fue la buena, los directores cambiaron algunas cosas, como que ahora Kanae es la que controla la escuela, y Nemu es la prisionera. O sea, las cosas simplemente están al revés, pero mantienen la idea de la novela. A lo largo del capítulo 5 vemos algunas escenas inéditas, este capítulo 5 rompe con todo lo mostrado en los 4 capítulos anteriores, confundiendo mucho al espectador, y el capítulo 6 lo confunde aún más, mostrándonos la ruta de Rine, y pues aquí no hay cambios, salvo el final del capítulo, mostrándonos que Kei y Rine tienen un hijo, algo que no aparece en la novela. En conclusión, la versión H aparentemente quería adaptar la novela al pie de la letra, pero 6 episodios es insuficiente, así que seguro se hicieron algunos cambios que provocaron confusión. A pesar de que la historia es un desastre, esta adaptación H respeta los diálogos, personajes, y hasta el soundtrack. Todo esto es idéntico a la novela. Por cierto, esta escena me da mucha risa. Presagio. Cómo me encanta cuando una historia esconde detalles de lo que ocurrirá después en la trama. Por ejemplo, Doki Doki o Shingeki no Kyojin, que están llenos de referencias y guiños a lo que sucede después. Siempre es divertido rejugar o mirar algo de nuevo, en busca de estos pequeños detalles. Euphoria también lo hace. Una vez que terminas todas las rutas, notarás por qué algunos personajes hacen algo, que parece que no tiene sentido. Por ejemplo, cuando Nemu le sugiere a Keisuke que elija a la misma chica una y otra vez, después de la primera prueba. Parece como si esto fuera solamente una pista del juego, para que sepamos cómo acceder a la ruta de cada chica. Pero en realidad, lo dice con el propósito de que Keisuke, cree un vínculo emocional con la respectiva chica, y así usar eso en su contra para manipularlo, y lograr que este la odie y la ahorque. Así logrando, que Kanae cumpla con su trato, y despierte a Keisuke de la simulación. Hay muchos otros detalles que toman sentido una vez que completas el juego, como cuando Nemu estaba tarareando una canción. Esto lo mencioné en la parte 3 de mis videos. Esa canción que tararea, es la que Keisuke le enseñó cuando eran niños, y miraban las estrellas juntos. En este punto de la historia, creemos que es Kanae la amiga de la infancia, pero desde este momento, Nemu le hacía saber a Keisuke, que era ella la verdadera amiga de la infancia. Otro presagio, es cuando Keisuke está a punto de ahorcar a Nemu en la habitación blanca, pero es detenido por Kanae. Si lo hubiera logrado, Keisuke hubiera despertado de la simulación desde ese momento. Pero sabemos que Kanae no se la va a poner tan fácil, así que logra evitarlo. Y así hay un montón de cosas que toman sentido. Así que los invito a que vean los videos de nuevo, de la historia de Euphoria. El título del juego, Metallica, es una de mis bandas favoritas. Recuerdo que hace varios años, cuando recién la conocí, solía ver muchos datos y curiosidades de las canciones, videos musicales, álbumes, y de sus integrantes. De entre tantas curiosidades, hubo una que me pareció muy curiosa, valga la redundancia, y es que en las portadas de los álbumes, Load y Reload, vemos una sustancia viscosa y de un color muy extraño. En definitiva llama la atención. Resulta que esta sustancia es una mezcla de lo que ves en pantalla y que no puedo decir. La combinación de esto, da como resultado esos colores amarillo, naranja y rojo. Y bueno, te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con Euphoria? Pues conocer este dato me sirvió para descubrir lo siguiente. Recién abrí el juego y vi la pantalla de título, más específicamente las letras, inmediatamente noté la peculiar apariencia de las mismas. Sabiendo que el juego es infame por sus escenas con lo marrón que todos hacemos, y teniendo en cuenta cómo luce una combinación de esas sustancias raras, me hace pensar que el título del juego hace referencia a la... que vemos dentro del mismo. Digo, nadie en su sano juicio escogería esos colores tan feos para el título del juego. Es un diseño poco atractivo, pero ahora ya sabemos por qué lo hicieron. El lado oscuro de Keisuke. Como mencioné en un punto anterior, hay muchas cosas que toman sentido una vez que terminas la novela, y una de esas cosas es el lado oscuro de Keisuke. Él en realidad, la mayor parte del tiempo es un chico normal, pero cuando participa en los juegos, se pone todo loco y se deja llevar. Siempre que termina un acto atroz, éste se arrepiente. Resulta que este lado oscuro, en realidad no es propio de Keisuke. Son deseos y pensamientos implantados por la organización. Por eso en algunos momentos vemos que salen unas letras en pantalla, que le hablan en tercera persona. Lo que la organización quiere lograr, es que Keisuke se corrompa. Todo esto con un fin oscuro, que veremos en el siguiente puesto. La Sombra Misteriosa En la ruta brutal, esa que hablé en la parte 4, vemos una sombra que le habla a Keisuke, y le dice que, es más apto que Nemu, para controlar la escuela. Esto tiene un significado oculto. En realidad, esta sombra, es un miembro de la organización, que está fuera de la simulación, y le está haciendo saber a Keisuke, que ahora, él es más apto que Nemu, para funcionar como núcleo, o bella durmiente. Pues ahora Keisuke, ha experimentado tanto sufrimiento, que ha perdido la cordura. Cosa que Nemu aún conserva. Todo esto a la vez, nos confirma que la bella durmiente, puede ser un hombre. Por eso este final, es el más malo de todos. Porque aquí Keisuke se vuelve en un potencial núcleo.